Bill Gates, el cofundador de Microsoft y líder filantrópico, en los últimos años se ha consagrado como una fuente asertiva de predicciones respecto a la inteligencia artificial y cómo ésta puede cambiar el futuro. De acuerdo con el magnate, la IA transformará por completo el panorama laboral y empresarial, por esta razón las personas deberían prestar más atención sobre este tema. Además, el multimillonario aseguró que existen tres profesiones que podrán sobrevivir ante la inteligencia artificial. Las tecnologías impulsadas por inteligencias artificiales están ganando un mayor protagonismo en diferentes sectores de la industria, debido a que cada vez más compañías están adoptando estos sistemas para impulsar sus procesos operativos. Pese a que esta tendencia está contribuyendo a elevar la competitividad de las empresas, también ha desatado una gran preocupación. La llegada de nuevos sistemas inteligentes ha disparado las alertas ante una posible crisis social, debido a que miles de personas perderían su empleo al ser sustituidos por una máquina. De hecho, algunos expertos de la industria tecnológica ya han lanzado sus producciones sobre cómo se desarrollará este fenómeno en un futuro cercano. Una de esas voces es la de Bill Gates, quien varias veces ha manifestado que la civilización humana ha entrado a la era de la inteligencia artificial, la cual causará una profunda transformación en todos los sectores de la sociedad, por lo que solo prosperarán los trabajadores que estén relacionados con esa tecnología. Para Gates esta tecnología es muy importante y su creación se compara con el surgimiento de la PC e Internet en su momento. Incluso, ha destacado que su potencial transformará la educación, la salud y el mercado laboral, abriendo nuevas oportunidades, brindando soluciones para grandes desafíos, aseguró en su blog personal. En medio de las dudas sobre el futuro de las diferentes profesiones que actualmente existen y que podrían desaparecer por culpa de la IA, Gates decidió revelar cuáles eran los trabajos que seguirán vigentes, pese a la existencia de poderosas inteligencias artificiales. Según el fundador de Microsoft, las profesiones que estén enfocadas en inteligencia artificial, energía y biología podrían prosperar en los próximos años y por ello recomienda empezar a prepararse en dichos campos, para así tener oportunidades en el mercado laboral que la IA generará. De hecho, el filántropo señala que la posibilidad de automatización y de análisis de grandes cantidades de datos podría permitir que los profesionales desarrollen importantes innovaciones en sus respectivos campos, debido a que la IA, inteligencia artificial, tiene el potencial de reducir las horas de trabajo en tareas operativas e impulsar los espacios creativos. La inteligencia artificial tiene el potencial de permitirnos trabajar menos horas y concentrarnos en tareas más creativas y significativas. Y mediante modelos de IA generativa, las máquinas podrían asumir tareas rutinarias o repetitivas como tomar notas durante reuniones y resumir las conclusiones clave, comentó. En ese sentido, Bill Gates les recomienda a los padres de familia animar a sus hijos a que aprendan sobre programación, para así desarrollar sus habilidades digitales, de esa manera ellos podrían tener mayores oportunidades en el mercado laboral que surgirá en medio un escenario protagonizado por las tecnologías con inteligencia artificial. Aprendan programación y desarrollen habilidades digitales para estar listos para las oportunidades que surgirán en este entorno en constante evolución, donde es esencial adquirir conocimientos en IA y desarrollar competencias digitales, afirmó. Por otro lado, destacó que hoy en día en Internet se ofrecen cursos gratuitos o de bajo costo para aprender y acceder a una educación de calidad sobre la inteligencia artificial.